Deep underground, the Jelly Belly Factory, Bebe is in her secret laboratory, creating the weird and wild flavors of Beemboozled. Is it pomegranate or old bandage? Dare to compare. Beemboozled, 6th edition. Are you brave enough? Podcast, Los Tres Amigos. Hola amigos, hoy traigo un gran clásico de aventuras de finales de los 80. ¿Qué pasa cuando eres George Lucas, dispones de todo el dinero del mundo y no te quieren vender los derechos del Señor los Anillos? Pues que te cascas una gran peli de aventuras y brujería llamada Willow. Detrás de las cámaras tenemos al artesano Ron Howard, quien sale victorioso de su función otorgando al film un aire mágico y épico, del que Peter Jackson bebió y mucho en su trilogía del Anillo, aunque podríamos decir lo mismo de Lucas y el libro de Tolkien. Bueno, sigamos. A pesar de que el film no funcionó bien en taquilla, fue en el videoclub donde tuvo una segunda vida e hizo que se convirtiera en una peli de culto con el tiempo. También lanzó la fama, si se puede decir así, a Warwick Davis, el protagonista del film, y consagró a Val Kilmer como el notable actor que es. Sí, amigos, notable. Y es que su interpretación del mercenario barra héroe llamado Han Soloed, digo, Matt Martigan, hace que eclipse al propio Davis en las escenas que están juntos. Por cierto, entre los secundarios encontramos a un jovencísimo Kevin Pollack interpretando al diminuto Rule. Yo ni me acordaba que salía, lo descubrí ayer en mi revisionado de la peli. Si hablamos de Willow, debemos hablar también de la cojonuda banda sonora de James Horner. El reconocible tema principal del film, que estáis escuchando de fondo, fue uno de los más utilizados en los tráilers de pelis de finales de los 80 hasta mediados de los 90. George Lucas, experto en marketing como todos sabemos, gracias a una pequeña saga intergaláctica llamada La Guerra de las Galaxias, antes de que eso pasada, creó una cláusula que decía que en caso de utilizar dicho tema principal en los tráilers, los estudios debían pagar a Lucasfilm y Metro Goldilmire 10.000 dólares cada vez. Toma ya. En definitiva, podéis disfrutar de esta genial aventura mágica repleta de efectos especiales, a cargo de Industrial Light & Magic, of course, en Disney Plus, o Disney Plus, como dicen los americanos. Además, el transfer que está colgado es la última versión remasterizada y se ve de lujo. Pues eso, Willow en Disney Plus. Vale amigos, un fuerte abrazo y no salgáis de casa. Los Tres Amigos Un podcast de cine con toques de humor. O era de humor con toques de cine. Deep underground, the Jelly Belly Factory, Bebe is in her secret laboratory, creating the weird and wild flavors of Bean Boozled. I have just had an idea. Is it pomegranate or old bandage? Dare to compare. Beboozled, 6th edition. Are you brave enough?